¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Ahora que estés viendo este video, yo soy el Eviércaro. Te de velocidades y la vida recia. Te va a dir a cuando salió este chaval y es el Eviércaro. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues ahora ando aquí en el zoológico de Guadalajara. Tengo aproximadamente como unos 12 años que no vengo, espero que esté bastante cambiado, porque cuando yo estaba niño había venido y me había emocionado muchísimo, me había encantado y pues ahora que está esta oportunidad de haber venido a Guadalajara, quise visitar el zoológico y el día de mañana voy a visitar Selva Mágica. Y bueno amigos, pues no les voy a contar mucho, mejor acompáñenme a ver este zoológico que es de los zoológicos más chingones de México. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren los ninitos! ¡Miren los ninitos! ¡Soy un mito! En el zoológico de Guadalajara vine a visitar a mi compa el Rikijin porque ya se mudó, Ya por fin consiguió empleo Y consiguió un empleo que tanto le gusta ¿Sí? Se disfrazó de hipopótamo Y está de huevón todo el día Lo mismo que hacía allá en la casa Pero ahora queda en el zoológico y le paga ¡Ricky! ¡Ricky! Vamos a ver el pinche Ricky Le va a salir, le va a salir, le va a salir Pues el Ricky, amigos No quiso salir Amigos, pues aquí estoy en la zona de comida Y me impresiona porque miren Aquí por un lado Hay una fuente y hay tortugas Peces, aves Y está muy bonito, miren O sea, está bien al natural Y me impresionó algo Que miren, se los voy a mostrar Ahí arriba, miren amigos, estoy empavorreando Encaramado Está muy bonito, la verdad Tepa borrear ¿Qué onda, amigos? Pues aquí vamos a entrar a Monquin Land Me dijo una persona Que están los changuitos al aire libre Y que los puede tocar y convivir con ellos Vamos a ver si es Ahora continuamos Aquí entramos a donde están los changuitos Pero pues no hay ninguno Recórchulis Aquí están Echando la floja Los changuitos Vamos por allá Muy bonito, la verdad Está bien ¿Sí? 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 ¿Qué chico, bebé? ¿Sí? 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 ¿Qué chico, bebé? Toma Venga, tú Toma Toma Ven Lo que pasa, amigos Es que le dieron una bolsa de chicles Y ahí dice que no se pueden alimentar los animales Ahí está arriba, a la izquierda Toma ¡Gracias! ¿Qué onda amigos? Pues aquí nos vamos a subir al teleférico Es un teleférico que recorre todo el zoológico de Guadalajara Y lo vamos a ver desde arriba Vamos a hacer unas tomas desde arriba Así que esperen esto que va a estar bastante bueno Va a estar bastante interesante y agradable ¡Ánimo! Aquí venimos mi chica y yo Y pues el viercito nos lo están cuidando Y pues amigos Ya me dio un mello Ya me dio un mellito Está divertido ¿Verdad amor? Sí, dice Así amigos que vamos a grabar a los animales Amigos me caída madre que mi zoológico de Culiacán está igual De bonito, de grande, de tecnológico, de todo Neta que se la rifaron con mi zoológico de Culiacán Esta es el hábitat de los osos grizzly Hasta allá está, miren, no sé si se alcanza de ver En la esquina derecha ahí está el oso grizzly Este es su hábitat Yo creo que es el hábitat más perrona de todas Está grandísima Aquí podemos ver unos búfalos Están dormidos También bonitos Nunca había mirado búfalos en mi vida Más que los de la salsa Esos famosísimos búfalos Y se están comiendo los pichones allá Su comida Cabrones Ahí podemos ver amigos Un tigre que está Yode y yode Ya no lo pudimos ver Amigos, acá podemos ver los cefelantes Están bien chingones, miren Grandotes y viejos Está tomando agüita con el pico Están dormidas las leonas, miren Estas sí son luputas de Alesio Porque son leonas dormidas Allá, madre Este león también me ha dormido Qué huevo Ándelo No, se despierta Leo Leonel No, no No, nada Que huevo Tema Número Tema Constante Tema León ify León ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sinceramente se me hace que hubo dos, tres cositas que no grabamos, pero es que ya son horas ahí y súper cansado amigos, pero la neta está súper recomendadísimo, sin duda alguna volvería. Me encantó, muy diferente a todos los zoológicos que había ido y en serio que todo, la temática del lugar, la temática de los animales, todo está súper bonito, en serio súper recomendado. Bueno amigos, si se te gustó este video dale like, suscríbete y comparte, acuérdate que yo soy Lavier Caro, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vengan, son 5,000 cuadros, que nos regañan a todos juntos! ¡Gracias por ver! ya agarré dos pero creo que te falta una si ahí lo trae, mira, ahí lo trae este de arriba